Vamos a retomar el tema de precedencia de operaciones y para ello vamos a ver una herramienta que se llama Tony. Aquí está la liga. Pueden descargar esta herramienta tanto en Windows como en Mac y tiene pues varias features que nos ayudan a debuggear código o a repasar nuestro código paso por paso y ver por ejemplo las variables cómo se van definiendo en tiempo de ejecución, cuál es el scope, todo esto lo estaremos usando en vídeos posteriores en youtube. Pero vamos a ver, aquí vamos a generar primero un nuevo archivo que nos permita experimentar con la parte de las variables. Entonces tiene como pueden ver muchas herramientas, aquí vamos a usar las básicas, copiamos las mismas operaciones que repasamos en el vídeo anterior y lo que vamos a tener que hacer aquí es ponerle un nombre a nuestro archivo y finalmente si lo ejecuto pueden ver que ahí se ven los resultados, pero si le doy al botón de debug puedo ir línea por línea entrando y viendo cómo es que Python analiza cada una de esas operaciones. Por ejemplo aquí veo que inicia por la parte izquierda y por la parte de los paréntesis y me da el resultado de eso que estaba entre los paréntesis. Si sigo veo que concluye con la parte izquierda de la operación, me da 16 y luego va a pasar a la parte derecha que es donde están los otros paréntesis y me da el resultado correcto. Finalmente lo va a imprimir en la consola. En la segunda parte vamos a ver la operación que vimos que era el desafío mental que era 4 al cuadrado menos menos 3 al cuadrado. Vemos que lo tenemos en los dos formatos que platicamos que tienen un orden de precedencia distinto. En la primera situación vemos que hace la parte izquierda porque tiene un exponente, un exponencial, lo que es 4 al cuadrado, lo resuelve y después se pasa a la parte derecha. Pero aquí es donde quiero que vean que hace la evaluación. Cuando hace la evaluación de esa pieza primero evalúa el 3 y luego evalúa el 3 al cuadrado y finalmente evalúa el menos 9. Por lo tanto esa operación negativo con negativo nos da positivo y queda como 25 que es una de las respuestas que vemos aquí que estaba disponible y que es la correcta en base a este orden de precedencia. En la parte de abajo vemos la otra pieza que es que podemos cambiar el orden de precedencia de la última parte. Aquí todo es igual pero esta última parte vemos que primero evaluamos el menos 3 y después evaluamos el menos 3 al cuadrado que a diferencia de la otra situación nos va a dar menos, perdón, más 9. Ahora 16 menos más 9 nos va a dar 7. Vemos que un simple cambio de los paréntesis, digo aquí también estaba la otra opción que era parte del truco o la trampa de esta pregunta, es que si consideramos el menos 3 al cuadrado como uno solo nos va a dar menos 7. Pero como ya vimos la respuesta correcta es 25. ¿Qué otras cosas nos permite hacer el Tony que es esta buena herramienta? Por ejemplo vamos a poner aquí una variable y le vamos a poner el input que ya es una de las funciones que repasamos y vamos a preguntar qué valor quieres y después vamos a correr este programa para tratar de imprimir el valor de esa variable. Recuerden que esa variable se captura como una string entonces la vamos a convertir a un entero y lo vamos a asignar a esta variable que se llama valor y finalmente vamos a imprimir este valor y le vamos a sumar 50. Podríamos correrlo o debuggearlo. Recuerden que aquí me voy a saltar todas estas partes que acabamos de ver de las operaciones para llegar a la parte del input. Ahí ya me está preguntando qué valor quieres y si le doy 50 me imprime el valor que yo puse y de las 50 más otros 50 me da 100. Ahora vamos a debuggearlo y voy a utilizar este otro botón para saltarme primero esas operaciones y aquí voy a entrar dentro de la operación. Primero va a evaluar la función input, el valor del string y ya me está preguntando qué valor quiero. Si le pongo 100 ahí, si ven está poniendo que el resultado de eso fue un 100 string pero aún no está la parte de la asignación de las variables. Para eso tengo que avanzar un paso más y ahí puedo ver que esa variable ya fue asignada y que fue asignada con un valor de string o de cadena de número 100. Ahora vamos a la siguiente línea y si le doy ahí vamos a ver que va a convertir ese valor de 100 que está en string lo va a convertir a un valor entero. Para ello tengo que seguirle dando ahí al avance línea por línea, hace la evaluación de esa variable y la asignación y puedo ver que mi valor cambió a 100. Y finalmente voy a hacer la evaluación de esta última función de print donde va a evaluar 100 más 50 y me va a imprimir 150. Entonces vemos que esta herramienta es muy útil porque nos permite ir avanzando paso por paso y entendiendo cómo se comporta nuestro programa y cómo es que Python va asignando y cambiando los valores. Tiene muchísimas más herramientas, nos permite ver incluso cómo es que Python va guardando en la memoria parte de las variables o el resultado de las funciones y eso lo veremos más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!